La isla. La isla para mí siempre ha sido mi paradiso en la tierra. Es el lugar donde se guardan como pequeñas perlas en un cofre antiguo mis más preciados recuerdos y es el punto de partida que después de tanto tiempo decidí regresar para emprender este viaje y para contar esta historia. El 22 de enero del 2023 tomé un avión desde Bogotá e inicié esta aventura junto a mis amigos y cómplices Daniela Cabrera, Coniucros y Legretti. Partimos rumbo a San Andrés en un viaje de seis días en busca de la inspiración para escribir la música que sería la columna vertebral de mi primer libro. No sabía con qué nos íbamos a encontrar, cuántas canciones saldrían o si a casi iba a salir alguna, pero tenía la certeza de que no había otra forma de empezar esta historia que no fuera así, que no fuera aquí. Por fortuna... A veces los lugares hablan por sí solos. Con tan solo unas horas en nuestro destino, entendimos que lo único que debíamos hacer era escuchar. Tener el corazón dispuesto y los oídos abiertos a todo lo que la isla nos quería compartir para transformarlo en música. No sin antes pedirle permiso al verdadero protagonista de esta historia. El mar... El mar... Ese ente poderoso, fuente de vida y diversidad y testigo milenario de tantas historias como la nuestra. No sé bien qué saldrá de todo esto, tampoco sé con exactitud por qué la vida me trajo hasta aquí. Solo espero que este encuentro me traiga las respuestas. Esto es... Mar Adentro. Mariposas que anuncian tu llegada. Ellas saben que vendrán y van revoloteando alegres por la casa que algún día será tu hogar. Y ojalá no se escape el tiempo y bailemos en las horas como si no hubiese fin. Y el despojo no nos traigan ojo. Ojo, pues chiquito es mi universo cuando se trata de ti. No es que no puedo vivir sin usted. Cuando te encuentres, vida mía, los colores de las flores, tanta envidia te tendrán. Cuando te encuentres, melodías que compuse de hace tiempo, cobrarán vida ese día. No me culpes y en el brillo de tus ojos se me corta hasta la voz. Quizá no puedo hablar. Cuando te encuentres. Tres millones de estrellitas he casado y aunque el cuerpo esté cansado, casaría otras tres mil. Pues tengo el corazón enamorado de alguien que aún no ha llegado, pero sé que llegará hasta mí. Ojalá no se nos escape el tiempo y bailemos contra el viento como lo hacía Lely. Ojalá llegue pronto ese momento. Me creería si te cuento cuántas veces te perdí. Cuando te encuentres, vida mía, los colores de las flores, tanta envidia te tendrán. Cuando te encuentres, melodías que compuse de hace tiempo, cobrarán vida ese día. No me culpes y ese brillo de tus ojos se me roba el corazón. Lo estoy guardando para ti, para cuando te encuentres. y otra es primero. Y otra es primero. Y otra es primero. Bueno, este es el colegio de la Sagrada Familia, donde dicta clase la profesora Leo, que es quien nos ensayó a los niños para cantar el coro de Submarino. La idea es tener paciencia. Ellos no... Ellos saben muy bien la canción, pero la idea es guiarlos un poco y vamos a grabar acá. Con toda. Vamos. ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oh, mi Julián y Fabito! Bueno, profe, háblanos de ti. Te cuento que yo tengo de experiencia como maestra, porque me gusta más que decir que de docente, más de 42 años. Y la mayoría del tiempo trabajo lo que es el arte. Cuando yo dictaba las clases de matemáticas siempre iba con una guitarra, cantábamos, jugábamos. Y el día que me ponía brava decía, no llevo la guitarra, mañana no hay guitarra y todos, mejor dicho. ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, para que nos oigues te vamos a recibir con un pedacito de San Andrés. ¡Listo! ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Ayudar a que los niños se sientan felices, que se les eleve la autoestima, que se reconozcan como seres humanos, que se respeten y que aprendan a utilizar el tiempo libre. ¡Gracias, mamá! Que San Andrés viva en ellos. Que ellos viven en San Andrés, pero San Andrés vive dentro de ellos Bueno niños, esta canción se llama Submarino Y habla un poco de un niño o una persona que es muy duro, muy rígido No se deja ver llorar, no demuestra sus sentimientos Pero deja que por los huequitos se le cuelen esas cosas bonitas que nos hacen humanos Y a veces uno le puede cambiar el día o la vida a una persona Solamente diciéndole, ¿cómo está tu día hoy? Eso es lo que tiene que transmitir esta canción, ¿va? ¿Nos harías el honor de cantarnos algo, profe? Oliendo, subiendo y bajando Oliendo, subiendo y bajando Oliendo, subiendo y bajando Detrás de ese cuerpo de metal se dejan colar varios sentimientos Tal vez sea solo un disfraz para esconderse del sufrimiento Se pierde la presión Pero el silencio y la profundidad Estaba a punto de acabarse Pues Call your day boy, she sings me first Call your day my boy, yeah she thongs me first Call your day boy, she sings me first Call your day my boy, yeah I hug your day my boy Quiero sacudirte la tristeza que pesa más que todo tu acero Tal vez sea cuestión de respirar y salir a flote por nuevos vientos Sé que asusta el mirar Pero no todo está en superficie Pero no todo está en superficie Aquí desde la superficie Call your day boy, she sings me first Call your day my boy, yeah she thongs me first Call your day my boy, yeah I hug your day my boy I hug your day boy, she sings me first Call your day my boy, yeah I hug your day my boy I hug your day my boy Cuando sonríes y abrazan nuestras almas Cuando se abrazan el miedo se hace calma Sin la calma tardaba en reesperarla Cuando sonríes y abrazan nuestras almas Cuando se abrazan el miedo se hace calma Sin la calma tardaba en reesperarla Cuando sonríes y abrazan nuestras almas Cuando se abrazan el miedo se hace calma Sin la calma tardaba, vendrá a esperarla En este cielo, en este cielo todo arde En este cielo todo arde Una cosa así como un reggae Pero es un poco eso, el barrio se llama el cielo Pero la gente va a despalquidarse ¿No? ¿Sabes la guitarra? ¿Le va a quedar? ¿Le va a quedar? Yo quiero que esta canción sea un poco el contraste De lo mágico que puede ser este lugar Pero también el infierno que puede llegar a ser Un poco lo que vimos el primer día que salimos a caminar De este lugar, fue un super bar o una super... ¿Qué hablamos? ¿Cómo imaginémonos esto lleno de gente? Sí, era como un paraíso Y ahora está destrozado Le quiero que salgamos a ver ese otro San Andrés El San Andrés lujurioso El que es más rudo, más peligroso, más adulto Hagamos un bounce, algo rápido con lo que ya hiciste tú de base Pongamos el parlante en el carro y nos vamos a ver qué vemos Y eso fue lo que hicimos Decidimos recorrer la isla para observarla Habitarla Para estar más cercanos a entenderla Y eso fue lo que hicimos Que si la piel se vuelve y va No tengan miedo de pasar En el libro y en la historia del álbum Esta es la canción en la que se conocen los dos protagonistas en una fiesta Yo Juliana, más show to please Y a manzana En este cielo todo arte En este cielo todo arte En este cielo todo arte Bienvenidos a esta tierra desierta De nuestro futuro no tenemos ciencia cierta No todo lo que ven lo construimos con paciencia No sobra comida pero que hasta el perro se sienta al almorzar Que aguantamos el golpe lo aprendimos a las olas Se han murido hasta el fondo así pasamos las horas Nadie pregunta cuándo ni por qué te demoras En la isla de sueños En la isla de sueños de sonrisa y llora En este cielo todo arte 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 Aquí el que llega no se escapa Aquí o se peca o se reza o se empata Cuando el deseo se siente No hay raza ni continente Todo el que juega recuerda Que aquí hasta el hielo es caliente Y si la piel se vuelve y va No tengas miedo de pasar Al verte bailar Al verte sudar Imposible no te encarcel llevar Y si la piel se vuelve y va No tengas miedo de pasar Al verte bailar Al verte sudar Imposible no te encarcel llevar En este cielo todo arte 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 Todo arte En este cielo todo arte ¡Suscríbete al canal! Desde los 12 años pescando. ¿A qué hora salen normalmente? De marzo hasta octubre estamos saliendo tipo 5 de la mañana, 4 y media, porque en esos tiempos estamos en declinación sur. Entonces la mañana es más rápida. Según él, el verdadero oficio del pescador es engañar al pez, pero lo hacen de forma respetuosa. Por eso Virgilio no pesca ni con dinamita ni con red. Se toma el tiempo de pescar pescado por pescado. ¿Pes a pes? Pes a pes. Pes a pes. Ajá. Y paso a paso espera, espera. Hablar un poco como espera como prudente, una cosa como una espera silenciosa. El oficio del pescador con línea es verdaderamente desgastante. Son horas y horas de sed bajo el sol de incertidumbre. Sobre todo este tipo de pescadores que eligen el camino más largo para preservar sus mares y hacer este intercambio de una vida por otra desde un lugar más respetuoso y honorable. Es un ritual entre el hombre y el mar. ¿Qué es lo que más le gusta de pescar? O sea, cuando está picando mucho el pescado. Cuando hay baño. Porque cuando no hay nada, mejor dicho, pues, uy, ya no se quiere morir. Hay que tener mucha paciencia. La paciencia es sobre todo paciencia. Mucha paciencia. Sé, un, pa, um, barreré. Sé, un, té, un, ba, um, ba, leal. Sé, un, pa, um, barreré. Sé, un, té, un, pa, um, ba, leal. Oh, 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 oh Pez a pez y paso a paso van soltando amarras Del manglar al mar se olvidan todos los pesares Color miel, sus ojos van buscando donde anclarse Buscando una señal para frenar y esperar, paciente Lánzala, cuerda y deja que en tus manos bailes No dejes que la sed se aconsejera del desaire No hay por qué temer si el mar lleva el color de la esperanza Mas nunca sabes qué podría pasar Queda confiar, paciente Queda confiar, mantenerte siempre paciente Justo en la batalla Es tan inocente en la herida Te sepa tu vida por vida Y lucha en la atarraya Busca darle fin a la huida Se convierte en mi salvavidas La marea tira si hay que voltear Y regresar, paciente Queda confiar, mantenerte siempre paciente C, un, a, un, a C, un, a, un, a Un, a, un, a, c, un C, un, a, un, a Un, a, un, a, un, a Un, a, un, a, un C, un, a, un, a U dio lainho Esta es la batalla, es tan inocente la herida De este cambio vida por vida Y lucha tu atarraya, busca darle fin a la huida Se convierte en el salvavidas, no siempre se consigue regresar Queda confiar, paciente ¿Cuántas frases faltarán? Pa' que encuentres este enzuelo Y yo le he suplicado al cielo Que te deje llevar por mi corriente Y cárgate Bueno, estamos muy felices de estar aquí hoy para mostrarles este proyecto tan hermoso Pero además este proceso y lo que vivimos, que sentimos que más que un proyecto es literalmente una vivencia, un momento El viaje y todo lo que pudimos descubrir Pero también es una cosa con la que Dani, Nico y yo y Connie nos quedaremos para toda la vida Todo lo que retumbó en la cabeza de cada uno realmente entendiendo el entorno, el clima, las condiciones de este oficio y de estas personas Y lo que nosotros vivimos y lo que ustedes van a poder ver cuando lo vean va a ser muy increíble Cuando sonríes y abrazan nuestras almas Cuando se abrazan el miedo se hace calma Retombas en, en, cada parte de mí Esta básicamente es la escaleta de todo Del libro, de cada cosa, son las ideas, los personajes Un poco como los acontecimientos que queremos que pasen cada capítulo Yo, pensando en que son seis canciones, con las tú volviste, más Joaquín, son siete O sea, no parece hermoso que sean siete, por los siete colores del mar de San Andrés Normalmente es que es la historia de Diego, es la de Joaquín Exacto Para adentro Y así me enfrenté a terminar el libro Nunca me imaginé que la vida me pusiera de cara con un proyecto como este Ocho meses llenos de incertidumbre, de silencios De momentos de no saber por dónde empezar ni hasta dónde llegar Pero con la certeza de que no estaba sola en el proceso De que éramos muchos corazones y almas queriendo construir esta historia La historia de Mar La historia de Joaquín Y de cómo su amor nos llevó a todos mar adentro Y de cómo su amor nos llevó a todos maravillosos Y de cómo su amor nos llevó a todos maravillosos Y de cómo su amor nos llevó a todos maravillosos Si de ti se trata sobre el combustible No sobran colores, yo te ofrezco siete Me sirven de guía pa' volver a verte Todo es tan real, siendo vulnerables ¿Para qué evitar lo inevitable? ¿Cuántas brasas faltarán? ¿Para qué encuentres este anzuelo? Ay, yo le he suplicado al cielo Que te dejes llevar por mi corriente Tu vela dando en espiral No pelees contra el viento Si te trajo mal adentro Tú solo encárgate de flotar Encárgate Cuando tú estás suelta Me vuelvo vigía Sentado en el faro Espero noche y día Y ese hilo rojo que el amor sostiene Está hecho de nylon Somos transparentes Debajo del agua Se oyen los sonidos Se sacó de todo Estamos tan vivos Y qué pasa si nos delata la arena Las olas no borran Lo que en el mar resuena Cuántas brasas faltarán Pa' que encuentres este anzuelo Ay, yo le he suplicado al cielo Que te dejes llevar Por mi corriente Ven nadando en espiral Ven nadando en espiral No pelees contra el viento Si te trajo mal adentro Tú solo encárgate de flotar 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 Ay, tira fuerte Te Te Mira, la mira Tira fuerte En el mar 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 3 años y 4 años que un amigo que uno le dice en Vialas, Vialas y su muero, ellos dos salieron. Habían tres lanchas y las otras dos, como que el mar se estaba poniendo muy bravo Entonces las otras dos lanchas le dijeron, no, nosotros nos vamos porque ya se está poniendo muy cabreado el mar Y él dice, no, no, voy a esperar un poquito y si veo la vaina que está mal Subo mi ancla y me arranco para la casa enseguida Y ya todo el mundo entró como a las once de la mañana Y a las cinco de la tarde, nada, que llegó el amigo Y todo el mundo ya salió de su lancha buscándolo unos para allá, unos para acá y nada Les dieron la vida Yo viví, bueno, estoy pasando por un momento Porque mi papá es capitán, ¿cierto? Y él está desaparecido en el mar desde el 2020 Desde el 7 de diciembre del 2020 Mi papá era muy trabajador, me querían mucho Tengo un hermanito de siete años Somos una familia muy unida Tal vez no está él Pero siento que la paz es muy importante en esta situación Y el silencio siempre hay que entenderlo Y siento que Dios en su momento, él va a dar en la respuesta Uno nunca sabe en qué momento le va a cambiar la vida Pero sin duda estos seis días cambiaron la mía Por eso hoy quiero entregarle esto al mar por la inspiración A San Andrés por ser siempre hogar Y a Joaquín por su historia Y a Joaquín por su historia Y a Joaquín por su historia ¡Gracias! Pinta que desde la penumbra me posee a mirar Respirar ayuda si es tu olor el que se cuela en mis pulmones Y me cura tal como la sal Si Dios también es mar, sé que estarás bien Saldrás a caminar sobre el agua de su mano Y yo me quedaré a este lado de la orilla para ver Quizá la oscuridad vino para enseñar No siempre hay que ver para amar Y yo le creeré Y del lado de mi orilla cantaré Para ti Para ti Retomas en, en cada parte de mí Resuena aquí Quisiera dejarlo así Si las respuestas llegan Llegará la calma Valdrá la pena la espera Si es la que nos salva Si las respuestas llegan Llegará la calma Nada deshacer Beso dado entre dos almas Con sabor a sal Si Dios también es mar, sé que estarás bien Tendrás a caminar sobre el agua de su mano Y yo me quedaré a este lado de mi orilla Y cantaré Llegará la calma Y cantaré Si Dios también es mal, sé que estarás bien Saldrás a caminar sobre el agua y de la mano yo te tomaré No me importa si ya no te puedo ver Pero la misión no terminaba aquí Ahora teníamos la responsabilidad y las ganas de tocar con este mar A la mayor cantidad de almas que nos fuera posible Por eso junté a mi precioso equipo y a dos amigos que serían los cómplices perfectos Les pedí esta reunión porque viendo que está el libro pero que está el álbum No creo que podamos tener un lanzamiento tradicional Pensando Pochas en la última toma que hiciste de cuando te encuentre Pensé en una pecera ¿Cómo podríamos tener a Juli dentro del mar? ¿Qué pasa si hacemos eso con mapping? O sea, como si de alguna forma creamos esta sensación de pecera Juli está adentro y con el mapping podemos contar estas historias con distintas sensaciones También creo que lo mágico de este álbum y de esta música, de este libro Son las historias que están detrás de cada una de las canciones Y uno casi no puede hablar de eso Yo quiero que la gente salga enamorada de San Andrés De la música, de su gente, de sus historias, de su mar, de ellos Es un evento que genuinamente tiene que ser para eso Para que la gente esté mar adentro y no se quiera salir del mar jamás Si hacemos algo tipo así O sea, como que Juli esté en el medio Que tenga estas cuatro caras iguales Y que está brutal Que claro, tu performance lo hagas como Pues mirando a distintos lados, la coreo y tal Y que cada persona que vaya va a vivir algo igual, slightly diferente Nos toca diseñar la experiencia desde que llega la gente Cositas chiquitas como mini instalaciones Estaba viendo unas referencias también como unos musgos Que la gente entre a esta sensación de que están debajo del agua Recuerdo que tu papá estaba haciendo cosas muy chéveres Como que lograba también hacer como medio unos hologramas Creo que podemos hacer como una gran mezcla de muchos tipos de árboles Bueno, creo que todo es lograble Pero tenemos que empezar a trabajar ya O sea, es un reto ni el berraco Que siempre nos metemos en estos problemas Amo este proyecto con mi alma Y sé que vamos a inventarnos algo Del calibre de lo que creaste, Juli Gracias No hay nadie que pudiera hacer esto como tú De verdad, gracias Y lo sabes Bueno, love you Seguimos en ensayo Si sale bien, me tatúe el cubo Y salió mejor de lo que esperábamos Un mes antes del que sería uno de los días más memorables de nuestras vidas Empezamos a crear y ensamblar cada detalle que le daría vida a este universo A nuestro mar adentro Con un equipo envidiable de artistas y técnicos Que lograron que el sueño que estaba en nuestras cabezas Al igual que el agua Tomara su forma Siempre llega ese momento en el que te preguntas por qué haces lo que haces Y este día se queda en mi corazón guardado como respuesta Hoy mar adentro deja de ser mío Hoy mar adentro es nuestro Bailando entre las olas te encontré Y me dejé Llevar por la corriente Tu corriente Tus ojos Devolviéndome la fe Tan claro fue Toda una vida no era suficiente Nos sumergimos pa' mirar Nos prometimos no intentar Oírle a la profundidad Oírle a la profundidad Y por eso yo Te espero Silenta Y sé que ser Seré paciente Si es que a nuestra orilla un día vuelves Es que el cielo Presente Ay que tendré que ser valiente Si el mar se enamora y de repente Bailando entre sus olas te dejó La noche se avecina Y sin piedad Cruela ansiedad El viento da señales De tu ausencia Y retoma la marea en mi interior Y me pide perdón Su furia Su furia no logró evitar Tal consecuencia Nos sumergimos pa' mirarnos Prometimos no intentar Oírle a la profundidad Y por eso yo Te espero Silenta Yo Sé que ser Seré paciente Si es que a nuestra orilla Un día vuelves El cielo Presente Ay que tendré que ser valiente Si el mar se enamora Y de repente Bailando entre sus olas te dejó Ay, que te dejo, sí, que te de Ay, que te dejo, no Ay, que te dejo Ay, que te dejo Ay, que te dejo Ese último beso que le di a Joaquín Mar adentro Ay, que te dejo Ay, que te dejo